¿Cómo es posible que en esta región, donde ha sido la cuna de toda esa nueva evolución del merengue, no exista ni siquiera una escuela, no exista ni siquiera un museo? Y estoy poniendo un pequeño ejemplo de la falta de creatividad, de sentido, de cultura, de educación de los gobiernos que hemos sostenido. Aquí en esta región nosotros vamos a crear José, para que esa historia cultural la conozca todo el país y para además educar a todos esos jóvenes que quieren hacerlo en la música. Vamos a crear aquí el Teatro Museo Escuela de la Música Típica de la República Dominicana. ¡Gracias!